Se contactó conmigo la doctora Tedeschi, de acá del hospital, y me informó si quería o podía hacerlo. Y yo le había pensado mucho eso, digo, qué raro que acá no se hace en la zona. Y siempre lo tenía pensado hacer, así que ni lo dudé. Más por haber perdido a mi hermano de la forma que lo perdí, no dudé y quisiera que... que alguien no pierda un familiar, que a alguien le sirva, ojalá a alguna persona le sirva. La familia ha vivido y está viviendo momentos muy duros, muy duros todavía. Después de la pérdida de mi hermano, mi mamá también perdió la pareja, 30 años. Mi hermano está muy convaleciente, el taxista está muy convaleciente, recién recuperándose. Y bueno, anímicamente estamos todos destruidos, todos destruidos. Muy destruidos, esta enfermedad ha devastado a la familia. Y ahora espero la recuperación de mi papá, que la tengo muy dura, todavía no le he contado lo que ha pasado con mi hermano Guillermo. Recién mañana le vamos a contar a mi papá lo que pasó. Pienso volver a trabajar en cualquier momento, porque corresponde, así que... Y quiero agradecer a los directivos de la empresa que me han dado unos días. Agradecer a toda la gente que nos ha dado un apoyo, a la familia, a mis compañeros de trabajo. Cuando falleció mi hermano, no hubo protocolo para enterrarlo, para sepultarlo. Nosotros no pudimos ir a verlo. Por eso agradezco el homenaje que hizo a mis compañeros del 22 a mi hermano. Yo tuve mucha vergüenza cuando tuve la enfermedad, porque la misma sociedad me hizo que yo tenga vergüenza de algo que yo no tuve la culpa. O sea, o en un descuido que tuve, me contagié, porque no sabía que mi hermano podía haber tenido... Y tampoco le reñigo lo que ha pasado con eso con mi hermano. Pero la sociedad ha sido muy mala, con mis hermanos, conmigo mismo. No toda la sociedad, pero una parte, esa pequeña parte fue muy dura con nosotros. Yo igual, aunque no hubiese perdido un familiar, hubiese donado el plasma. Pero bueno, ahora me toca más de cerca y por supuesto que ni lo dudé ni un segundo.